Un acto importante que es el pistoletazo de salida para dar comienzo a esa temporada de invierno donde volcamos todos los esfuerzos desde la Dirección General de Infraestructuras para garantizar la seguridad vial y el tránsito de nuestras carreteras autonómicas. Hoy queremos trasladar al conjunto de los andaluces que estamos preparados, que tenemos el plan ya operativo desde esta misma semana y hasta finales de mes de marzo en principio, que es un trabajo que se ha realizado durante muchos años en Andalucía contando con la experiencia acumulada y con ese trabajo que habéis desempeñado durante muchos años coordinado desde los centros de conservación. Para esta temporada, los datos, la verdad es que son realmente importantes. 460 efectivos en el conjunto de las carreteras de competencia autonómica de las cinco provincias afectadas. Granada, Málaga, Jaén, Almería y Córdoba. 152 vehículos. Algunos hoy nos acompañan desde nuestras máquinas quitanieves pasando por otros vehículos que nos ayudan para garantizar la seguridad de nuestras vías. Gracias por ver el video.